Bueno, muy bien, continuamos en Agritotal TV, en el Congreso Apresido. Ahora estamos con Guillermo Marrón, consultor, especialista en maquinaria. Guillermo, venimos escuchando ya hace bastante tiempo toda esta nueva movida del maíz de baja densidad en ambientes con mayores limitaciones. Pero escuchamos poco de lo que tiene que ver quizás con los ajustes de la maquinaria, o sea, cómo trabajar con la sembradora. ¿Cuáles son para vos los puntos que uno debería tener en cuenta? La sembradora no tiene grandes requerimientos, te diría que al contrario, la favorece a la sembradora. Pensemos que, digamos, la limitante en cuanto a velocidad de avance tiene que ver con el estado del terreno y la capacidad que tiene la máquina para cortar y sacar residuos de la línea y mantener profundidad. Una vez que eso está resuelto, ahí podemos, digamos, desmadejar un poquitito qué es el tren de siembra. El tren de siembra empieza a detrás de la cuchilla de corte. Si la cuchilla no trabaja, no corta y no hara, no podemos sembrar. Entonces hay que regular chasis y cuchilla primero. Profundidad de cuchilla, resorte, alineación, estado de cuchilla, altura de chasis, etcétera, etcétera. Entonces, después vamos al cuerpo de siembra en sí, fundamentalmente que no salte. Si no salta el cuerpo de siembra y va estable, tenemos la máquina regulada, ya diría, en un 100% respecto de lo que es tránsito. Y la parte de siembra en sí, el problema ha estado en la velocidad de giro de los componentes, ya sea mecánica o neumática. Y en este caso lo que necesitamos es baja densidad. O sea, ¿dónde están los problemas de lo que es el planteo en sí? Y cuando tenemos densidades, ya vemos, normales, 70, 80.000 semillas, a velocidades relativamente elevadas, ya vemos, cuando superamos 6, 7 kilómetros por hora. Acá no tenemos ese problema porque el distribuidor está a un tercio de la velocidad o a la cuarta parte de la velocidad. En las mecánicas, cero problema. En las neumáticas, el problema que puede haber es que al girar tan despacio la placa, el sistema de remoción de semillas para que cada uno de los agujeros capte una semilla, puede verse complicado. Entonces, tal vez habría que tapar agujero por medio en una placa o trabajar con una placa ciega y hacerle los agujeros. Yo prefiero estar trabajando con agujero por medio. Ese problema ya lo tenían antes los semilleros. Un ejemplo de hoy, los semilleros siembran a 2 kilómetros por hora, a 1 kilómetro y medio por hora, y le vienen de Estados Unidos, de Europa, donde fuera, 20 semillas, 25 semillas. Entonces, los sistemas neumáticos son muy precisos, pero no alcanzan a levantar la semilla por la baja velocidad de giro. Pero, si existiera ese problema, habría que pensar en estar trabajando agujero por medio. Pues el resto no hay problema en general. ¿Qué planteás como desafío? ¿En dónde quizás tenemos algunos puntos para trabajar que en los que hasta ahora quizás no se hayan resuelto? Bueno, la gran ventaja que tiene el sistema respecto del margen bruto es instantáneo, porque se utiliza un tercio de la semilla o una cuarta parte de semilla. O sea, una bolsa de 150 o 200 dólares de semilla te está costando la siembra 50 dólares o 75 dólares. Eso es instantáneo. Ahora, yo creo que el desafío es el ajuste de la fertilización. El ajuste de la fertilización, o sea, los rindes son más bajos, obviamente, son zonas marginales. Y el ajuste de la fertilización, ¿dónde fertilizamos? Yo creo que ese es el desafío. No el momento, porque el momento está, sino cómo fertilizamos prácticamente las plantas. Porque tenemos elementos dentro del sistema tecnológico que permitirían fertilizar ubicando la planta, pero yo creo que ese es un problema. Ejemplo, tenemos un distribuidor a Chorrillo de Chevron que tira fertilizante y tenemos plantas cada un metro de espaciamiento. O cada 80 centímetros de espaciamiento. Entonces, ¿cómo fertilizamos? ¿Debemos fertilizar esos 80 centímetros? ¿Concentramos un poco la fertilización? Charlando con los que están haciendo el tema, pensábamos en de pronto trabajar con algún sistema de pulsos, pero todavía eso es un gran desafío. Yo creo que el ajuste de la fertilización con la sembradora es un tema. Y el resto, bueno, si son ambientes de bajo potencial, no sé si el nivel tecnológico disponible en el mercado en sí va a estar disponible en esa zona para hacer una aplicación selectiva a las plantas, ¿no? Yo creo que esos son los desafíos. Muy bien, Guillermo. La verdad, un tema muy interesante, muy concreto. Te agradecemos por habernos visitado. La verdad que una exposición muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!